Con la mejor música, mezclada en vivo Llévale en tu sonrisa, llévale aquel hermoso palpitar que yo le entregué Cuéntale que yo la quiero de verdad, en tu sonrisa llevarás con una ilusión Ay, cómo la quiero, que no la puedo nunca olvidar Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad Llévale en tu sonrisa, llévale aquel hermoso palpitar que yo le entregué Cuéntale que yo la quiero de verdad, en tu sonrisa llevarás una ilusión Ay, cómo la quiero, que no la puedo nunca olvidar Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad Ay, cuánto la quiero, que me desespero ya sin su amor Ay, si ella me quisiera y me respondiera con libertad Si tú supieras la soledad que hay en mi alma No aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Andariego voy buscando un nuevo amor Tú nunca viste dentro de mi alma mis sentimientos Y cómo pasa el amor Y cómo pasa el que pierde ha de sufrir Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Andariego voy buscando un nuevo amor El mecatito El mecatito Oye, tú eres el del armadillo El mecatito El mecatito El mecatito El mecatito El mecatito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que te decía no te vayas, no te rías de mi amor Pero yo sé que hay otro a quien querías, no te encuentro rincón Me duele que te vayas y es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con él y dale tu falso amor Fíjate que vendí una camioneta ideal Y yo que te decía no te vayas, no te rías de mi amor Pero yo sé que hay otro a quien querías, no te encuentro rincón Me duele que te vayas y es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con él y dale tu falso amor Hey amigo, disculpe unas palabras Sé que usted pretende las caricias de mi amada Yo no sé de lo que usted me habla Pero le aseguro que a quien pretendo, ella me ama Promesas para los dos, promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Yo siempre seguro de lo que ella era para mí Aún sin embargo, varias veces me plantó A mí me pasó igual, me dejaba esperando Con falsas explicaciones, ella borraba lo que pasó Promesas para los dos, promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Jugando bien con los dos Jugando bien con los dos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quiero que te vayas sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti yo no viviré Te enamoraste Y sigue la mata cantando Estoy tan enamorado, amorcito de mi vida Si vieras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te dejaré Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conservo todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado soy, enamorado Enamorado decirte, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Yo voy a bajarte el cielo, y voy a secar el mar Enamorado Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te dejaré Pero lo que sí te juro que nunca, nunca te dejaré Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conservo todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado Enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti Es un cariño que nunca sentí Tu recuerdo, viene a mi mente como siempre en este tiempo De imagen clara, de tu mirada, tu sonrisa en el silencio Donde te encuentres, en cualquier parte o lugar del universo Tendrá mis besos y el amor que te profeso Tendrá mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor, y te repito Que donde quiera que esté, yo estoy contigo Esto se está poniendo, sello, sello, sello Estás frito Tu recuerdo, viene a mi mente como siempre en este tiempo Tendrá mis besos y el amor que te profeso Hoy te recuerdo Hoy te recuerdo, veo tu imagen en el tiempo Estoy sufriendo, pues te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor, y te repito Que donde quiera que esté, yo estoy contigo La chorreadita Una más para los alumnos Ya tiene novia, ya tiene novia y se va a casar No me la pestaña Y te repito mi amor No me la pestañe, yo estoy contigo Yo te llevo aquí muy dentro Y te repito mi amor No me la pestaña No me la pestaña Me la pestaña No me la pestaña No me la pestaña ¡Gracias por ver! 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 Hoy voy a ser feliz sin ti, hoy voy a ser feliz sin ti Pero tú, hoy me hiciste que debo olvidar que no piense más Y no puede ser, porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti, te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti, porque ya no quiero más tu compañía Por lo pronto me gustó la libertad y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti Cuando solo y triste estoy, pienso siempre en ti Tu presencia me hace falta y mi amor no tiene fin En lo oscuro de mi cuarto tu imagen siempre está Hasta me llega tu aroma, aunque tú no estás Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Con los rayos de la luna que acarician tu dormir Yo te mando mil cariño, yo te mando mil cariño Yo te mando mil cariño y hasta las puedo sentir Todo lo que siento y sueño es la seguridad Que me haces falta, que me haces falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú Me haces falta, mucha falta, me haces falta tú